3, 4, 1, dentro. Hola, ¿cómo estás? No quiero estar aquí. Pero si es tú, tú bien. No. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Yo no quiero que estéis aquí, no me caís bien. No digas eso, eh. No, es que yo no quiero que estéis. No, yo no quiero que estéis en mi casa. ¿Qué te pasa, Candela? No quiero estar aquí. ¿Pero por qué? Mi casa es la mejor. No, es la mejor mi casa. No, tu casa no. Esto es muy bueno. Sacramento es muy bonito. Ay, no. Yo quiero estar con mis padres. Pero, ¿por qué? Si yo soy muy bueno y mi hermana también. No, soy padre. No, si somos los mejores. Mira, va a entrar Aitor a hablar contigo, que es tu hermano y te quiero mucho. Hola. ¿Qué pasa? Que estoy triste. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Quiero estar en casa. Pero, ¿qué te ha hecho de él? Me encanta, papá. ¿Y por qué te tratas, eh? Reúntale a él. Bueno, voy a hablar con él. Bueno. ¿Qué son estos modales de hablar así a mi hermana, eh? No, pero es que yo simplemente no quiero que entre nadie en mi casa, porque es mi casa. Ya tengo a mi hermana, que es insoportable. No me gusta. Por eso no quiero que vengáis. Son mis padres, que son muy tontos. Pero, ¿te se parece que no os tratas así? Bueno, déjame hablar con Candela a ver si lo soluciono. No te trato así. Es que, claro, yo quiero que seáis felices, pero no en mi casa. Pero podemos hacer una cosa, porque tú a mí me has parecido una chica muy guapa. Me gusta. Lo siento. Quiero estar contigo, ¿vale? Pero tenemos que hacer un trato. Y es que tienes que tratar a Candela, o sea, a Estefanía muy bien, porque es muy buena. La tienes que tratar muy bien. Tenéis que ser muy amigos. Ella te presentará a nuestra casa. Hola. Hola. Ven, te voy a enseñar la casa. ¿Qué tal? Ay, qué buena. Bueno, pues vamos a llamar a Dede y que venga a enseñarte. ¿Lo vemos? Vale. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ven, vamos a ir subiendo un poquito. Esta es nuestra habitación. Es muy bonita. Me gustan mucho. 10 años después. Hola, corazón mío. Hola. ¿Qué tal? Vamos a llamar a tu madre a ver si tiene la comida hecha. Hola. Hola. Mira qué bien. Ya la he recogido del colegio. Está muy bien. Le has dado un premio. Ay, qué bien, mi amor. ¡Ah, pues sí! Ven, vamos a meterlo en la piscina. Venga. Venga. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.